¿Cuál es la segunda torre de Llam? Es para mostrarles... Esta es la segunda torre de Llam Mira, están por terminarse ya Es distinta a la otra porque traen unos vidrios tinteados por el exterior La otra no, la otra es como en blanco Y allá, el que está bajito ese es el nuevo hotel de lujo que hicieron en este sector Me metí yo en Booking y bueno, realmente lo que pasa es que de aquí voy a enfocar, mira, desde aquí de este hotel hacia... los deditos son varios kilómetros En cambio el Enjoy está a un paso de todo lo que nosotros queramos bueno, terminales paseos restaurantes y todo y voy a terminarlo con una vista a la playa Una vista a la playa Ya, hasta la próxima La playa La playa La playa La playa La playa Gracias por ver el video.